RADAR PERSONAL ENEMIGO ARRIBA, SIGUE A ALGUIEN EL ENEMIGO TIENE PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE EN DISPUTA, CONSEGUIMOS EL PUNTO CALIENTE EL ENEMIGO TIENE PUNTO CALIENTE, CUADRE ENEMIGO ARRIBA PUNTO CALIENTE EN DISPUTA, ESPEREN PARA MOVERSE PUNTO CALIENTE ASEGURADO RADAR PERSONAL ENEMIGO, QUEDA OER SE LOS ACABA EL TIEMPO, CUADRE ENEMIGO ARRIBA TOMAMOS EL PUNTO CALIENTE PUNTO CALIENTE EN DISPUTA PUNTO CALIENTE EN DISPUTA PUNTO CALIENTE EN DISPUTA Tomamos el punto caliente Punto caliente en disputa Muerense Esperen para moverme El enemigo ha tomado el punto caliente Vayan a la siguiente ubicación ¡Legro, gente! ¡Fuérete! ¡No soy el enemigo! Punto caliente en disputa ¡Fuérete! 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 Encuentren su valentía La victoria llegará ¡Fuérete! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo para el reconocimiento envíe el apoyo aéreo Ve ingresando en la zona Esto es el Gulag Sobrevive y podrás redesplegar La pelea está en curso Prepárate, eres el siguiente Si ganas esta pelea volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado aquí Sigues tú, soldado, ahora Oh, de toda una maliza En espera para el redespliegue Caja de suministros identificada Marcando su ubicación Ametralladora ligera Enemigo entrando en el área Gas acercándose Objetivo actualizado A la siguiente ubicación Tu compañero entró al Gulag Sobrevivir le permitirá redesplegarse Y el objetivo localizado Estamos en el círculo Prepárense, aquí vienen El compañero redesplegándose en la zona ¡Cuál es la siguiente VIDA! Hay una extensión médica aquí La victoria reposa sobre sus hombros Termina la visión Tengo el movimiento Vamos, ¿en serio chabón? ¿Te vas a meter adentro solo? Ay, esto es el nivel de loco ¿Cómo eso para me crece por el traveso? Bueno, esto es por el full con activo La traveso es conectiva, no sé, no sé Ahora está lleno de falta de arritas chavón ¿Qué es loco? ¿Qué hijo de puta, loco? ¿Vale? Vamos en este mejor ¿Qué? ¿Para qué el aerodrador acá? Siento que te grabará también Que crack Estoy ido Yo tengo, yo saco la Galil La M13 Y el Car Y mañana capaz que saque Voy por la M7 Yo no saco ni Duelo por equipos extremos Ok Vuelo por equipos Enemigos en camino Armas listas Tenemos el control Perdimos la delantera Que ojito loco Lo tengo yo en la M3 y me mato de loco Que ojito loco Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Enemigo arriba Enemigo arriba Misil de crucero enemigo en camino No Que ojito No 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 Enemigo en el patio Enemigo en la oficina Que suerte Cuidado al disparar Enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Ataque aéreo de precisión Enemigo Misil de crucero Enemigo en camino Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Tengo movimiento Radar personal enemigo en el aire El enemigo está Enemigo en el aire Tengo que pasar No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.